De acuerdo con la denuncia del mandatario Oscar Joya, en su municipio se estarían almacenando con fines de venta drogas como anfetaminas, éstasis, antidepresivas y analgésicos que llegarían desde Venezuela. Nosotros tenemos información de la Secretaría de Salud del departamento según la cual Málaga es el nodo de distribución de la droga sintética en Santander. Y cuando a mí como alcalde me dan una información de esa índole pues yo quedo absolutamente sorprendido, digo, ¿cómo va a ser posible que desde Málaga se distribuya para el departamento la droga? Y tiene sentido en la medida en que en el corredor Venezuela, Pamplona, Málaga, Bogotá, no hay ningún tipo de control sobre la vía, pues es muy fácil eventualmente por Venezuela, eventualmente desde Bogotá bajar hasta Málaga cualquier mercancía de este tipo y por supuesto desde ahí distribuirla al departamento. Entonces por eso es la preocupación de nosotros. El mandatario aseguró que el corredor Pamplona, Málaga-Duitama, cuenta con pocos controles policiales, por lo que facilita la movilización de los estupefacientes. Es que teniendo en cuenta la importancia de la vía Málaga, o mejor Cúcuta, Málaga, Bogotá, Bogotá, Málaga, Cúcuta, que está prácticamente desprovisto de puestos de control desde Cúcuta hasta Bogotá, pues que vale la pena que sobre la vía se haga presencia con operativos de esta clase. El mandatario además mostró su preocupación, un aumento en los casos de consumo alucinógeno de jóvenes en la provincia de García Rovira. Hay una presencia desbordada de droga en la ciudad y por supuesto eso nos tiene muy afanados y consideramos nosotros que el mecanismo de los perros antinarcóticos puede ser una ayuda. De hecho, acabamos de tener una experiencia de una semana en que la Policía Nacional nos facilitó uno de estos ejemplares y en solo tres operativos que hicimos en los colegios ya se encontraron presencia de drogas en estos lugares. Esta denuncia fue presentada por el mandatario en un consejo de seguridad que se adelantó con las autoridades departamentales en Bucaramanga.